Bienvenidos a Dersetil Sports. El regreso a falta de ser oficial de Carlo Ancelotti al Real Madrid tiene a todo el entorno del Everton consternado. En el equipo azul no esperaban una noticia del tal magnitud que afecte de gran manera su proyecto deportivo liderado precisamente por el entrenador italiano. Esto comenta el diario Liverpool Echo a raíz de la inminente partida de Ancelotti hacia el fútbol español. En Everton están sorprendidos por Carlo Ancelotti y el Real Madrid mientras los Blues preparan la búsqueda de un nuevo entrenador. Carlo Ancelotti dejará el Everton por el Real Madrid. El Everton se está preparando para comenzar a buscar a su quinto nuevo entrenador en ocho años mientras Carlo Ancelotti se acerca a un reencuentro con el Real Madrid. Parece cada vez más probable que el técnico de los Blues cambie a Goison Park por un regreso al Bernabéu en una movida semana que ha sorprendido al club. Ancelotti dirigió a los gigantes españoles entre el 2013 y el 2015 y ganó la liga de campeones durante su paso por el Real Madrid. Desde la llegada de Farah Mochiri al club en 2016 el Everton despidió a Roberto Martínez y luego contrató a Ronald Koeman, Sam Allardy y Marco Silva antes de nombrar a Ancelotti en diciembre del 2019 informó el diario inglés. Según medios españoles el anuncio de la llegada de Carlo Ancelotti al Real Madrid se hará en cuestión de horas. Y bien amigos eso es todo por este vídeo, suscríbete a Versatile Sports, dale click a la campana para que te mantengas informado. Si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta. Hasta pronto.